Vecinos, amigos, igual es un día de caminata, hoy ha sido un poquito difícil, quizás porque no dormí las horas necesarias, creo que para, definitivamente para salir a hacer ejercicios el día siguiente, usted tiene que tener por lo menos 6 a 8 de reposo, si no, de verdad usted lo va a sentir en el cuerpo. La misma idea, ha sido el tema de la conversación todo este tiempo y es gastar la grasa visceral, la grasa que está acumulada en nuestro sol. Aparentemente, mucha gente piensa que es la más difícil, sin embargo es la más fácil y si uno usa un método de cardio y resistencia, es decir, para gastar esta grasa, para que de verdad usted sienta el efecto del ejercicio, tiene que ser fuerza y cardio y es exactamente lo que trato de hacer con la caminata escalonada. La caminata escalonada le da el beneficio a usted de tener que, al estar subiendo, usted siente la fuerza en las piernas, es exactamente lo que va a hacer que usted gaste esa cantidad enorme. Lo que estoy tratando de incorporar en la caminata, no solamente es hacerla, sino tener espacios de 2 o 3 minutos donde no hago nada y me pongo a hacer un gran ejercicio, un ejercicio increíble que nadie usa en esto, es brincar. Increíble la cantidad de energía que el cuerpo necesita para poder brincar. En el caso mío, estoy tratando de tomar un poquito más de agua en la caminata, usualmente me cuesta más tomar agua a mí en la mañana que en la tarde, estoy tratando de incorporar la idea. La idea es igual, atacar la grasa visceral. Espero les sirve el consejo, muchas gracias gente. Chao.